El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te esconden El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes Malos gestos en mi cara Hace tiempo estaba rara Vos que ya ni me buscabas Yo que no entendía nada Siento que estoy perdido en una ciudad más grande que Tokio Viendo bien lejos mío Todo lo que antes sentía obvio Siento puntazo en el pecho que no me deja de joder Mientras que todo se me cae por culpa de una mujer Y aunque me digan que soy un buen pibe y que le hacía bien Ya no me importa porque en el fondo sé que yo lo reiné Llevo tiempo buscando adentro mío Pero te juro no entiendo el porqué Yo pensaba que eso me hacía frío Pero parece que eso me hacía frío El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes El fantasma de mi habitación Tiene tu cara y tu nombre Los demonios que me habitan son Lugares donde te escondes Llevo tiempo buscando adentro mío Yeah, 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 yeah El fantasma de mi habitación 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 Gracias por ver el video